Se está poniendo interesante esta casa, nos vamos a ver qué van a cocinar. Alango de comida. Es corazón. Ya es de noche. Yo sí es de noche. Chispa, les corazón. Son las ocho de la noche. Y no he comido. No me he dado hambre. Chispa, les. Ahora te recuerdo. Ya me lo llega. Ya me lo llega, papá. Yo sigo en pyjama. Chispa. ¿Dónde están Ana y C.J.? ¿Qué están haciendo? ¿Será que estoy soñando? Píscame, píscame. Mamá, mamá. ¿Qué no que ibas a hacer salchiches en Chipotladas? Sí, voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya llevamos mucho rato sin comer. Es lo que estábamos esperando. Ahí les hice comida. Un día antes para que me dejen ver la tele. No lo han comido. Tuvimos que comer cereal, sabrito, todo lo que encontramos allá. No me digas que se comieron todas mis sabritas. Sí. Ay, mamita, cuidadito, se comieron todas mis sabritas. Porque ahora te van a ver qué les voy a hacer. Es que sí lo comimos. Les dejé comida allá hecha. No tienen por qué estar agarrando mis cosas. No tienen por qué estar agarrando mis cosas. No tienen por qué estar agarrando mis cosas. Sí, es cierto, ¿no es? Si no me recuerdas, tiene rato que estoy acostada y no me levanto. Es que está buena esa casa de los famosos como tenemos 24 horas para poder ver detrás de cámaras. Mi pinta. No manches. O sea, que todo el día me la pasé acostada. Sí. ¿En serio, gorda? Sí. Dios mío, ya me lo viene todo con mucho. Ah, vas a comprar tortilla y salchicha. Ajá. Que se les prepare. De plan no he hecho nada. No me recuerdas. Yo sigo acostada viendo la tele. Sí, es que ya no dio hambre. Sí, es que ya me cargo el payaso porque no sé qué le voy a dar a tu papá. Si usted no lo cobraba salchicha, pero no sé qué le voy a dar. Ni el impiado me mata. Dios. Voy a preguntarme. Es tarde. ¿Qué tal si me lo viene?